Hola a todos los que ven este video. Lo siento por no subir videos en mucho tiempo, pero fueron unos cuantos problemas, bueno comencemos con el video. A cierto, tengo un ayudante temporal, denle un aplauso a Miguel Antiguay. Dije un aplauso, o les disparo con mi M16. Buenos. Bueno este es el Creepy. 5 de mayo de 2006. Fue la fecha cuando mi tío murió. Éramos muy unidos. Nos queríamos mucho. Nos gustaba mucho el NetForSpeed Most Wanted. Mi tío siempre quiso dárselo vuelta. Pero. Ese día justo cuando estaba por ganar la última carrera le dio un paro cardíaco. Ayer. 5 de marzo del 2013. Habían pasado 7 años desde lo sucedido. Quedaba poco para mi cumpleaños. Justo recordé que mi tío siempre le gustaba compartir conmigo. En mi cumpleaños punto no lo soporté y me puse a llorar. Mi papá entró y dijo que él estaba bien. Y que aunque no lo pudiera ver él si me veía a mí y me protegía. Lo sabía pero no creía mucho que me pudiera proteger desde arriba. Mi papá después se retiró. Yo con pena busqué mi celular para chatear por el Facebook y aliviarme. Pero en vez de encontrar eso encontré una caja con cosas de mi tío. Me puse a buscar y encontré el NetForSpeed Most Wanted. Lo coloqué en la PS2. Pero además atrás del cartucho que protegía al CD encontré la memory card que mi tío utilizaba. Después de un rato pude entrar a la partida. Después la carrera. Después de eso en vez de salir la cinemática salió un fondo negro. Pero después salió mi auto BMW. Me extrañé porque eso me lo tenía que desbloquear. Andaba solo pero después salí en una carretera recta. Mi auto está andando. Me asuste un poco pero después escuché a mi tío diciendo. Derrótalo por favor. Para ser libre yo te ayudaré. Atrás mío venía rasor pero mi auto era más lento. No tenía óxido nitroso. Me iba alcanzando y cuando me iba a superar. Mi tío dijo ahora. Ahora Felipe entonces aprete R1. y salí tan rápido que lo supere después. Vi a mi tío y me dijo. Gracias ahora estaré con alguien especial. Que me cuidará para cuidarte a ti. Adiós sobrino.